de nada ahorita te voy a mostrar un ternero ¿cuántas cadenas están cobrando ahorita? yo estoy aquí no compramos ahorita tenemos 29 no hay ahorita lo que más le estamos metiendo si es a la lechería porque está cerca la leche está bonita para venderla el kilo de queso lo vendemos a 24 ¿quién es 6 para 8?